Muy buenas, seguimos aquí con Islands, madre mía, tenemos un gorro mexicano loco y me ha desaparecido el bigote ¿Por qué? ¿Cómo? No tengo ni idea, pero el bigote ha desaparecido, hemos dejado de ser Asterix No sé, bugs de juego supongo Vale, he estado cogiendo varias cosillas, he cambiado el sombrero como habéis visto De hecho vamos a guardarlo aquí con cuidado porque estoy de entrar en la casa y pincharme con los pinchitos Hasta las narices un poco Entonces vamos a hacer unas cuantas cosas hoy Vamos a craftear máquinas nuevas, ver lo que nos dan Vamos a intentar hacernos unas cuantas flechas y cazar o el oso a lo mejor está un poco complicado Pero los primeros animales, unos jabalís, unos conejos Y investigar un poco la isla, ¿no? Vamos a intentar hacer hoy un poquito ese rollo Vale, vamos a ir a lo principal Vamos a empezar... vale, esto es lo que ya tenemos ahí, con lo cual es perfecto Vamos a empezar a construir la rueca No sé dónde dejarlo, está este aquí, vamos a ponerlo por aquí abajo Total, no va a pasar nada de nada Así que ahí tenemos la rueca Si interactuamos con ella Tenemos que tener algo en el inventario para que nos diga qué hacer Entiendo, ¿no? Sí, porque no tenemos nada, no podemos hacer nada Vale Objetos importantes igualmente Necesitamos, aparte de la rueca A ver, quería hacer yo un horno que aún no tengo porque no he aprendido el hierro Vale Bueno, el costurero necesitamos cualquier tipo de aguja e hilo Y para el hilo necesitaremos otra cosa Esto ya lo tenemos que es para las pieles El telar, necesitamos uno de cuerda Pues nada, cuerda que siempre es bueno tener alguna de más Vale, vamos aquí Ya podemos hacer el telar Se puede girar, mover, como veis a la derecha Con la Q, la Z, tal, 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 tal Pero yo creo que sí, de momento está muy bien Ya tenemos el telar De hecho yo creo que se nos ha tenido que abrir un mogollón de cosas más nuevas, ¿no? O no Bueno, alguna cosilla Una esterilla que es para dormir Yelmo Bueno, cosas, cosas, más cosas Y seguimos viéndolas poco a poco Vale, ahora mismo Teníamos el telar Ya tenemos la rueca ¿Qué más necesitamos? Esto necesitamos hierro He estado picando lo que es o sí Un montón de pedernal este O sea, saco He hecho una muggera que no puedo ni imaginar Vale, arcilla Vale, necesitamos arcilla para el horno Con lo cual tenemos que irnos a picar Y por cierto, también quiero fabricar las flechas Aquí las tenemos Que yo creo que se veían aquí Sí, aquí las flechas Y pues si hacíamos una ballesta Pues los virotes Tenemos una cuchara Pues si, oye, queremos una cucharita Pues ahí la tenemos Una aguja ¿Esto qué es? Cataplasma De acedera Vale, debo tener hoja de acedera Evidentemente Y cataplasma es para curarme Que eso no nos va a venir mal De hecho, a ver Vamos a buscar A ver Vamos a poner hoja Yo creo que con hoja Bueno, pues acedera Que es como se llama Vamos al inventario Vamos a poner Aquí, aquí Vale, como nos sirve para curarnos Quiero plantar bastante de esta acedera A ver Otra cosa que me di cuenta Es que aquí tenemos una chimenea Dios, es que Uff Como odio esas esquinas Tenemos una chimenea Y podemos poner la hoguera Ahí dentro De hecho Vamos a romper Esa que está ahí Si Se quiere Romper Al final rompo la casa Vamos a ver Ahí Ya está El tirón Vale Las acederas No sé muy bien Como son de grandes También te lo digo No sé si tuviese alguna por aquí Marchita Marchita acedera Vale Vale Son estas rojas Así Bueno Ya las tenemos Así que vamos a plantar Pues aquí En esta colina Hoja de acedera No Hombre Loco La semilla Las semillas Vamos a ponernos Vamos a ponernos Vamos a ponernos esta cámara Que para plantar Es algo mejor Estas las podemos poner Bastante juntas Porque total Una vez que las cojamos Se van a quitar enteras Y así nos hacemos Nuestro propio cultivo De plantas de acedera Venga Perfecto Pues ya lo tenemos Vale Entonces A lo que vamos Flechas Vamos a darle un poquito Aquí De lío Al tema Flecha Cada vez que crafteamos Una Se hacen cinco Tenemos plumas Gracias a que hemos ido Cogiendo Necesitamos más resina Pero bueno ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas flechas tenemos? 50 flechas Bueno yo creo que es suficiente ¿No? Vale Pues hay que coger Plumas Hay que acordarse De coger plumas No quiero coger tampoco Muchas cosas más Porque si no el inventario Se va a petar Tenemos un poquito de hambre Las acederas Sí Vale A ver Importante Bueno aquí os enseño Donde he cogido todo Ahí va Ha crecido la hierba Esto era un agujero Enorme Hasta abajo Y está creciendo la tierra Hacia arriba de nuevo Que fuerte Mira eso no lo sabía Todo cambia Bueno Vamos a internarnos Un poco dentro Pero me gustaría Hacerme una idea De donde está esto Vamos a coger Un palo Una setilla Vale Estamos en una esquina Y vamos a buscar Materiales para picar Y algún animal Al que cazar Y cuida con el osito Con el osito Que el osito Es el osito Y nos la puede liar Muy muchito Vale vamos a ver Y allí tenemos Yo creo que eso es metal Estoy buscando animales Vamos a picar A ver que es esto Hierro Efectivamente Vamos a llevarnos un poquito Para que se nos desbloqueen Algunas cosas Ya que con el hierro Podemos hacer Un horno Y con ese horno Fundir el metal Hacer los lingotes Y con esos lingotes Ya construir cosas Mucho mejores Incluso Creo que de aquí A poco Vamos a poder Construir los barcos Creo que ya podríamos Incluso hasta una bolsa Pequeña Pero bueno Vamos a ponernos Ahí el arco Mira Tenemos un jabalí Que salen corriendo Quiero mirarnos Este el oso Por aquí Cerca Vamos Vamos de caza Niño Madre mía No seré yo el mejor Arquero ¿No? No seré Alegolas A quien enseñé yo Bueno Bueno Más aparte Ya tenemos Nuestra primera caza Un jabalí Y había otro cerca ¿No? Había otro jabalí Cerca Bueno Vamos a comer algo Eso también te lo digo Vale Ya no tengo hambre Perfecto Y vamos a ir investigando ¿No? También Avanzando poco a poco Hay otro jabalí Que nos va a servir Para seguir haciendo cuero Aún no he cortado Ni siquiera Un árbol Porque con los palos Y la madera Que se coge del suelo La verdad es que No te pongas tenso Que te la vas a llevar igualmente Vamos Esto es el ojete Como ha esquivado ¿No? La verdad es que Corremos casi igual que ellos No está nada mal Bueno Ya tenemos dos jabalís Vale En el centro hay montaña Ahí, ahí Coger plumas Acordaos siempre de coger plumas Y esto es para muertos Para curarnos rápidamente Vale Lo tenemos Mira Un lobo Olo chaval No mal que lo he visto Vale Ahí tenemos un lobo No sé cuántas flechas Hay que darle Pero vamos a averiguarlo Ojo que se va corriendo Cuidado no nos salga la trama Que no está libra de mí Crack Mira cómo corre el lobo Ya te digo yo Que si no fuese por el arco Estaría corriendo el lobo Detrás nuestra Madre mía No seríamos los mejores cazadores ¿No? Si por algo Hemos caído En la En la casa del cazador Loco Y ahí que tenemos Un lobo durmiendo Y un jabalí al lado Y esto Cómo tengo el inventario De petado Pues a tope ¿No? Si perfecto Es lo que os digo Hay que tener mucho cuidado Porque el inventario aquí No veas Cómo se peta Esto es carbón Vale También nos hace falta Para Los hornos funcionan Bien con madera Bien con carbón Entonces hay dos tipos de horno Uno que nos va A permitir Producir carbón Con la madera Y otro que Vale El pico Ha dicho Hasta aquí Llega Vamos a coger las plumas Y la cedera Vale Vamos a cazar Al último Lobo No 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 Caí dos Caí dos Caí dos Chavales Creo que viene Mi primera muerte No 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 Bueno Al estar en En modo historia Todas las cosas Como veis Han caído ahí A ver Personaje nuevo No No quiero personaje nuevo Quiero con Volver al mismo sitio Menú principal No quiero un personaje nuevo Vale Tiene que haberle dado Personaje nuevo De acuerdo Ya lo sabemos Este es el primero que hice Como veis Ya tengo un yelmo Que encontré por ahí Pero no Nosotros queremos Volver a nuestra partida ¿No? Hay que vengarse De esos lobos Madre mía Como hemos caído El niño Dos bocados y medio Que nos ha dado Y nos han dejado tiesos Uff Hay que tener Mucho cuidado Con los lobos Vale Venga Pues personaje nuevo Le damos igual ¿Y dónde aparecemos? Vale En el respawn Del inicio Pegado en la orilla Si Correcto Así que simplemente Tenemos que ir hacia el centro Bueno 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 Pues espero que no esté el oso O sea El oso El lobo Íbamos muy de machitos Mira por allí está el lobo Íbamos muy de machitos Y nos la hemos llevado doblada También te lo digo Me he llevado Sin querer El nido Vale Vamos a ver Dónde están exactamente Nuestras cosas Porque no te creas Que lo tengo yo Muy claro ¿Sabes? Creo que ha sido por aquí ¿No? Ah Allí 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 Vale 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 Y el lobo está encima ¿No? Mira durmiendo el lobo encima ¿Y qué hago yo al lobo con una pluma? Cosquillas Madre mía ¿Cómo hago yo esto? Es que en cuanto me acerque El lobo nos va a comer Pero vamos Como si no me hizo mañana ¿Eh? Vamos a ver ¿Puedo hacer un Testamento? Al que encuentre esto Al igual que tú Yo también fui un náufrago Que intentó sobrevivir En esta isla Obviamente fallé Pero aún puedo ayudarte A que tú lo hagas mejor Y que no cometas Mis mismos errores Si antes de morir Tuví algún mapa O llave Ahora son tuyos Todo lo que aprendí Todo lo que construí Todos los animales Que se hicieron amigos míos Ahora es todo tuyo Vale Esto es simplemente Un testamento De que Cuando vuelves a nacer O a crearte un personaje nuevo Ahí, ahí, ahí Vete, hombre Vete No seas cansino Todavía hay encima Se te transfiere Pipi, 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 pipi ¿Hay una lápida ahí? ¿Qué pone Mike? Válgame, señor Venga Coge, coge todo Coge todo Vamos, vamos, vamos Madre mía No entran cosas, ¿no? Vale, vamos a ver Esto no lo ponemos A ver Ropa, ropa Vale Ahora Herramientas No viene el lobo, ¿no? Y la lápida Acabo con ella ¿Podré picarla o algo? A ver Esto va a empezar El pico De segundo Ah, estaba roto No puedo Vale, vale, vale Bueno Creo que es hora De la revancha, ¿no? Ahora sí corres, ¿eh? La verdad es que antes Tiene que haber intentado Dar al otro Ya me venga Vámonos a casa Antes de que la liemos más Antes de que la liemos más Que con las nuevas cosas Que tenemos Creo que mi casa Está por aquí ¿No? No estamos muy lejos Tiene que ser al borde Al borde del agua Allí A ver si hago un mapa pronto Porque si no La voy a liar mucho Yo soy capaz De perderme En cualquier lado A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale, vale, vale Nos han dejado Unos huevillos Venga Ahora sí Liarla mucho Entramos recto Ahí lo tenemos A ver ¿Qué puedo dejar? Bueno, en primer lugar Vamos a quitar Todo esto de aquí Vale Y vamos a organizarnos esto El hacha El martillo Esto lo cambiamos aquí El hacha Ahora sí Vale, más o menos Una torcha aquí Pues acaso Vale, yo creo que Con eso organizado Viene a ser Lo que necesitamos Hasta el momento Vale ¿Qué tenemos para fabricar? Porque ya tendremos Mira Cebo para carnívoros Las Mía botas de piel Unas botitas de piel Nos podemos hacer ya En biomas En los que hagan mucho frío Nos vendrán muy bien Chaqueta de piel Pantalones de piel A ver, a ver, a ver Claro, necesitamos Pellejo de... Ojo Casco de lobo Con un pellejo de lobo Nos podemos hacer Un casquito de lobo Y bueno Y un montón de cosas más En fin El mapa Que necesitamos Hoja de cuero En blanco Y si no recuerdo mal Aquí tengo una hoja De cuero Ya hecha Vamos a guardar esto Que esto es Pellejo de jabalí No, vamos a guardar Por ejemplo El kit de reparación Tampoco Porque lo vamos a utilizar ahora Eh... Que guardo Que guardo Que guardo Venga, esta flor Aquí Es que al principio Se puede utilizar de todo Y tienes que tener muchas cosas Entonces, bueno Es un poco complicado El inventario al principio Eh... El mapa Digo, no sé que iba a hacer yo ahora mismo Un mapa Vale, pero si no tengo inventario O sea, hueco en el inventario Poco voy a hacer Vale, había para hacerse curación ¿No? Aquí, cataplasma Y no tenemos hueco Bueno, vamos a guardar cosas a saco A ver, en el baúl Eh, a ver La caracola Fuera caracolas Vale, las balas Sí las dejamos Eh... Comida, venga Carne de cangrejo De momento tenemos bastante Venga, si lo cojo del inventario Hasta triunfo A ver La hoja de cuero La necesitamos A ver Las setas Las dejamos Champiñón asado Es comida O sea, la tenemos La seta venenosa La vamos guardando ahí La arena Que no la queremos Para nada A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos quitarnos La pulpa de madera De momento también La tierra también Esta flor De momento También Vale Entonces Primero El mapa Vamos a hacernos Un mapita Me parece que El mapa Vale Una pregunta ¿Por qué ponía Dos mapas? Mapa Folio en blanco Hoja de cuero En blanco Bueno No sé qué diferencia Habrá entre ellos A lo mejor Son dos formas Diferentes de hacerlo El caso es que Ya tenemos un mapa Donde estás Aquí Y si lo tenemos En el inventario Vamos a abrir el mapa Aquí Perfecto Manteniéndolo en el inventario Por cierto Esto es Enorme ¿Vale? Para que lo veáis O sea, puedo estarme así Un mes Un mes Y esto no acaba Vamos a darle que a centrar Y estamos en la primera isla ¿Eh? Ojito Como puede ser esto de grande Vale Tenemos el mapa Más cosas Tengo la voz súper reseca Y no tengo agua cerca Esto es lo que hay Vale Arcilla Necesitamos encontrar arcilla El costurero lo teníamos Lingotes no tenemos Para hacer todavía Y con la arcilla Vale La siguiente misión Que tenemos Es encontrar arcilla Para poder fabricar eso Vamos a echar un vistazo Así Rápido A ver si me acuerdo De algo que necesitemos Así más recientemente Que nos sirva de algo Pero yo creo que De momento Lo tenemos Todo bastante apañado De ropa Puedo hacer algo decente Aparte de las botas De lobo Necesito cuero ¿Qué cuero tenemos Por ahí guardado? Botas de vaquero negras Flipa Zapatos de capitán Eso por si me quiero ir en barco ¿Sabes? Es que hay mil cosas Penacho de plumas ¿Por qué? Hay que hacerlo O sea Un penacho de plumas Hay que hacerlo Solo por ver lo que es Penacho de plumas Un sombrero ¡Mira que soy un indio loco! Vamos a guardar ¡Ja! Hemos empezado de mexicano Y vamos a terminar de indio El sombrerito Hay sombrerito Frijole Vamos Madre mía Tenemos esto aquí loco Es que tenemos un montón de cosas Ah, por cierto Teníamos para hacer también Una bolsa Si no recuerdo mal Vale ¿Y qué necesito? ¿Cuero? ¿O tela? ¿No teníamos aquí cuero? ¿Cuero no? ¿Lo teníamos en algún lado? ¿Lo hemos gastado todo ya? Lo habremos gastado en hacer algo Pero si no recuerdo mal Efectivamente Piel de lobo Piel de jabalí Vamos a fregar una con piel de jabalí Bueno, dos Vamos a usar el jabalí para eso Y la piel de lobo Como podemos hacer el sombrero Nos lo dejamos de momento Con todo lo que tengo No puedo hacer nada de aquí Y nada de aquí De momento con lo que tenemos encima Me imagino que necesitamos alguna planta Tipo lino o algo de eso Para hacer el hilo Bueno, en 40 segundos Vamos a comer algo También te lo digo A ver Ya no tenemos hambre Perfecto Porque comemos rápido Con lo cual De una que comamos Se nos quita 25 segundos La verdad es que todo esto Va rapidillo Ya hemos dado una vueltecita Muy corta a la isla Hemos visto hasta el centro Seguramente al otro lado de la isla Haya Caballos Caballos con fruta O sea, con fruta Con verduras Si no recuerdo mal Se les puede domar Puedes montarles Y poner Cambiarles el hombro Y demás Cosa que estaría muy bien Para moverse más rápido Vale Entonces Aquí vamos a craftear Ahora Ya ni me acuerdo No me acuerdo Que iba a hacer También te lo digo Soy muy de eso Que iba a hacer yo Que iba a hacer yo Damos un yunke y arcilla Arcilla Ah, sí, la bolsa Madre mía, niño Que se me va la olla Fabricar Bolsa Aquí ya tenemos Bolsa Fabricamos una No sé dónde se pondrá la bolsa Si te digo la verdad ¿Mochila? No A ver, siete Y... Ah, vale, vale, vale Entonces yo hago así Vale, eso es tenerla aquí en el inventario Simplemente Y vamos a coger plantas A ver, vamos por aquí Vamos a coger plantas Y vamos a ver que tal funciona esto Mira, esa debe ser A ver Plumas que también nos vienen bien Siempre nos vienen bien Plumas A ver, quiero plantas Plantas Yo me imagino Yo me imagino que en esta isla Según en cada zona En la que estés De primeras te darán Unas cosas u otras Vale, vamos a hacer una prueba Vale Y todas las plantas Y hierbas se nos quedan aquí Pues eso viene Muy, muy bien De hecho Madre mía Pues con esto Vamos a ganar Pero vamos Ni te imaginas Las plumas también No, evidentemente No son hierbas Y semillas Tampoco O sea Solo planta Setas lo consideras planta Evidentemente No es un hongo Vale El pico está roto Vamos A repararlo Vale El pico ya no está roto Está impoluto Este de aquí No porque está aquí puesto Me imagino Esto fuera Esto fuera A ver el 10 Aquí fuera No Vale Tampoco lo considera Evidentemente Vale Bueno Pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí En el próximo episodio Porque tenemos flechas para aburrir ¿No? 33 flechas ¿Tantas he gastado? Teníamos 50 Y habré gastado Bueno Si puede ser Puede ser Si no haremos más flechas Mira Allí tengo más carbón Más materiales Y vamos a dar una vuelta Por el borde de la isla A ver que encontramos Porque siempre hay alguna estructura Alguna cosa nueva Y nada Espero que os esté gustando esto Vamos a avanzar cada vez más Habremos cosas nuevas Ahí Podemos llegar hasta hacer coches Mochilas voladoras O sea Puede ser una locura esto Así que espero que os haya gustado Y para más Otro día Chao Adiós Chau Chau